Han sido más de dos años cargados de esfuerzos, de sacrificios y perseverancia. Hoy nacen 495 profesionales técnicos de esta décimo tercera promoción 2021. Hoy ustedes son ganadores, no de lo que finaliza, sino de los retos que comienzan, en un trabajo digno, en la carrera que ustedes eligieron. El 90% ya está laborando, orientados por sus propias convicciones, sueños, metas, deben seguir edificando, deben seguir sembrando. Que en su entorno sean quienes siempre marquen la diferencia y que ustedes, quiero que sepan, son el orgullo de ITLA. Muchas gracias.